Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES Hoy os traigo un vídeo un poquito rápido Es para pedirte tu ayuda, si, si, a ti, tu ayuda Porque venimos con la nueva temporada, como habéis visto venimos con la nueva temporada Entonces necesitamos nueva fuerza, nueva gente para colaborar con el grupo de InfoES Necesitamos redactores para redactar para la página web Necesitamos diseñadores gráficos para hacer logos, para hacer vanes Gente que controle Photoshop Necesitamos también a alguien que sepa edición de vídeo Para que ayude al grupo de edición de vídeo a editar vídeos Los que ya trabajáis conmigo ya sabéis como es mi forma de trabajar Sabéis que cuando vamos a eventos, vamos a cosas Siempre tenemos algún regalito, alguna cosa para los redactores Sabéis también que tenemos siempre el redactor del mes Que es una cosa que es que el redactor del mes se lleva siempre un premio a un smartphone Alguna batería extraíble, alguna cosa, algún premio por ser el redactor del mes También podéis asistir a ferias tipo Modern World Congress, el IFA de Berlín o por ejemplo el CES de Las Vegas Que entraréis como prensa como InfoES Como redactores como prensa para asistir a sus eventos totalmente de forma gratuita Son eventos que cuestan entre 3 y 4 mil dólares entrar por ejemplo en Modern World Congress La entrada más barata vale 700 dólares y la entrada más cara vale 4 mil dólares Sin embargo con InfoES entraréis totalmente gratuitamente A la tecnología, si os gusta la tema de edición de vídeo, diseño gráfico o redactar artículos de tecnología Podéis formar parte del grupo de InfoES Os dejo abajo un enlace a la descripción donde vais a dar un formulario para redactarlo Nos vemos en próximos vídeos Hasta luego